¿Qué es el Mundial de India? ¿Qué es el deporte número uno de ese país? Era el torneo más importante que hacían en su historia a nivel de fútbol y era como darle todo un vuelco a esos periodistas de críquet en convertirlos en periodistas de fútbol. Entonces el fotógrafo que por ejemplo cubría durante toda su vida cubierto críquet y pasa a cubrir fútbol, pues va a hacer las cosas al estilo críquet y resulta que tiene que hacerlas al estilo fútbol. Entonces fue un proceso de enseñar, enseñar pedagogía y a pesar de que uno puede tener el libreto en la mano y saber que tienen que ellos cumplir unas cosas, por encima está enseñar, enseñar cómo tienen que comportarse y me causó mucha curiosidad que ahí por ejemplo las mujeres no las respetaban mucho, les poníamos unas sillas y ellos siempre le quitaban las sillas a las mujeres. Entonces parte de mi trabajo se convirtió en ir partido por partido detrás de cada fotógrafo quitándole la silla para devolvérsela a las mujeres y que se pudieran sentar y que cada uno tuviera su silla. Fue una tarea ardua, compleja, pero al final terminé muy amigo de los fotógrafos, se tomaban fotos conmigo y fue una experiencia muy bonita.